Hola, buenos días, Xavi, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo están? Buenos días, mis. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo vamos, chicos? Hola, mis, buenos días. Hola, mis amores, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están, chicos? Bien, mis. Hola, mis. ¿Cómo van, mis amores preciosos? ¿Cómo están? ¿Cómo están, mis amores? Mis, mal. ¿Por qué? Pasé todo el fin de semana sin internet porque se quemó el router. ¿Es en serio? ¿Quién me está comentando eso? Yo, mis. ¿Quién yo? Javier. Javier Roldán. Ay, mi amor, precioso, pero ya ahorita ya puedes, ya, o estás conectado por teléfono. Ah, qué bueno. ¿Ya te lo compusieron? Ya. Ok, qué bueno, mi amor lindo, me alegra mucho. Bueno, voy a ver, vamos, ya casi están uniéndose todos. Miren, mis amores, recuérdense que tienen que escribirme su asistencia o su nombre y su sección en el chat, ¿de acuerdo? Entonces, yo sé quiénes van conmigo y quiénes están conmigo y quiénes vamos en la clase, ¿de acuerdo? Buenos días, mis. Buenos días, mis. Hola, mis. Buenos días, mis. Hola, buenos días. Qué alegre verlos. Qué bueno verlos. Díganme. Disculpe, es que yo no puedo mandar las fotos de los estados, así como mi guardado, pero todos se las están dando como foto, mis, por el tiempo. ¿Cómo así? Casi no te entiendo, mi amor, ¿me puedes repetir? Hola, mi corazón. ¿Estás presentado, Shabby? Buenos días, mis. ¿Puedo mandar las fotos así, en la foto, en el scratch, no las puedo guardar, mis? No, no importa, mi corazón. Con que me mandes una imagen, ¿saben qué? Eso les iba a decir. Para que puedan presentarme la tarea, fíjense que podemos hacer algo. Pueden tomar la foto a lo que están trabajando, luego lo pegan a un documento de Word y así me lo pueden mandar, o lo pueden subir. O se puede hacer captura de pantalla. Captura de pantalla también, mi corazón. O la captura de pantalla. Yo ya solo se edita. Exactamente. Es una pequeña donita, ¿qué es un Sprite? ¿Qué es un Sprite? Recuérdense que es un Sprite. Vamos a ver, ¿alguien que se acuerde que es un Sprite? El Sprite es el objeto, mi corazón. El Sprite es el objeto que van a animar. Ese es el Sprite. El objeto que ustedes van a animar, ese es el Sprite, mi corazón. Ah, bueno, mis, entonces esa cosa la puedo hacer en tres minutos. Ok, vamos a ver, primero tienen que ver cómo vamos a trabajarlo, ¿de acuerdo? Bueno, empezamos pues. Vamos, voy a empezar a compartirles mi pantalla para que ustedes puedan, para empezar a trabajar. Vamos a empezar a trabajar ahorita. Les voy a enseñar. Ok. ¿Les gusta buscar objetos escondidos a ustedes? ¿O no? Más o menos, mis. Sí, más o menos. Sí, mi. Sí, mi. Hay veces que podemos buscar objetos escondidos en una imagen completa. Entonces, hoy vamos a buscar objetos escondidos en una imagen, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver. Antes de tener ya mi presentación lista, vamos a ver, ¿qué es lo que hemos visto? ¿Alguien que me ayude a recordarme cómo, qué hemos trabajado? Bloques de control. Bloques de control, ¿qué más? Movimiento. Bloques de movimiento, ¿qué más? Fondo de escenario. Escenario, muy bien, ¿qué más? El fondo. El fondo, los bloques, hemos visto los bloques de control, de movimiento, el bloque de... Seré seguras para darle vida a lo que estamos trabajando. Exactamente, muy bien. Todo esto lo juntamos o todo esto lo unimos y entonces ya podemos hacer animaciones o crear por medio de programación, podemos hacer que nuestro objeto o nuestro sprite se pueda mover o pueda tener un poco de animación en nuestro fondo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Voy a compartir de primero ya mi pantalla para que ustedes puedan ir a buscar conmigo algunos objetos. Ahí está. Empiezo a compartir mi pantalla en este momento. ¿Listo? Y ahí estamos. Muy bien. Listo. Mira, yo solo miro pantalla negra y solo... Ok, sí. Es que hasta ahorita está cargando. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, Miss. ¿Sí? Ok. Gracias a los chicos que ya pueden ver mi pantalla que han indicado. Ok. Bueno, muy bien. Estamos aquí y ahora dice, encierra con un círculo el objeto escondido que encuentres en la imagen. Se recuerdan que en nuestros controles podemos seleccionar un círculo o una X. Yo les puse que pueden seleccionarlo con un círculo, lo pueden buscar también, lo pueden poner con una X. Tienen que encontrar todos los objetos que están aquí, están escondidos aquí en esta imagen. Ya encontraron el conejo, muy bien. Entonces, los vamos a ir encerrando con un circulito. No se trata de rayar toda la pantalla, se recuerdan, por favor. Entonces, traten de buscar todos los objetos y ponerles una X o encerrarlos en un círculo, ¿de acuerdo? Sí, yo ya vi la sombría y una manzana, pero no la puedo sin rayar. ¿Dónde? ¿No la puedes encerrar? ¿Dónde está la manzana? Ah, ya vi la manzana. Yo no voy a poder porque... ¿Viste? Aquí hay un burrito. ¿Cómo? Dice que hay un burro. ¿Dónde está el burrito? Burro. Ah, sí, aquí está el burrito. Pareciera una cebra, fíjate. Tendré otro chucho. ¿Dónde está el perro? Ah, el perro. Ok. Búsquenlos y los encierran, por favor, en un círculo. Dice que hay un carrón entre los... Ahí está, exactamente. Esa es la idea, que los vayan encontrando, mi corazón. Un poco hay un bote, creo que es de miel. Quizá hay una imagen también ahí, pero bueno. Ah, encontré un... La niña tiene un huevo en la cabezota. Ya no encontré nada más. ¿Ya? Bueno. ¿Listos? Muy bien, ¿ya? Entonces, ahora ya los encontramos. Excelente los chicos que colaboraron. Los felicito porque nos rayaron toda la pantalla. Muy bien, gracias a los chicos que... Y alguien vio la luz, es que nunca la encontré. Ok. Ahora, listos. Vamos a ver. Voy con el siguiente. Voy con el siguiente. Este es otro. Y este, se trata de que podamos igual encerrar... ¡Ay! Ya están marcando ahí. Ok, que podamos... Yo no veo nada, yo sigo viendo la misma pantalla. Y yo sigo viendo la misma. Ahí está, ahí está. Ahí está, ya cambió. Y ya encontré la tortuga. Muy bien, entonces ya encontré. Pero fíjense que no solo hay una, hay varias. Entonces necesito que me vayan diciendo cuántas hay. O me vayan colocando aquí un numerito. De lado. Aquí a la par un numerito. Y escriben cuántos hay, ¿de acuerdo? Entonces escriben si hay... ¿Cuántos hay? Supónganse... Espérense que se movió esto, ahí está. Si hay, supónganse... Tres tortugas, entonces ustedes le ponen tres. Ahí está el tres. Muy bien, ya. ¿Cuántos soles hay? Necesito que alguien me diga cuántos soles hay. Tres. Quizás hay seis helados. Hay seis helados. Muy bien, excelente. Mis, soles hay... Mis, soles hay cinco. 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 Cinco soles. ¿Cuántos helados hay? Seis, mis. Y ya no veo nada. ¿Cuántas escobas hay? Mis, ya no se ve nada. Ya no se ve nada. Me lo oyeron. Me está regalando toda la pantalla. Ok. Yo sí, miro. Nuevamente lo borro. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro helados. ¿Cuatro soles o cinco? Cinco. Cinco soles. Excelente. ¿Cuántos helados? ¿Cuántos helados? Helados. Son seis helados. Creo que son seis helados. Sí, mis son seis. ¿Y cuántas hojitas con flor? ¿Cuántas hojitas con flor hay? En, tres, dos, cuatro. No, hay varias. Búsquenlas. Esas sí hay un montón que están escondidas. Búsquenlas, sí, alo. Ah, ya las vi, mis. Ya vi bastantes. Ya. Ok. Muy bien. Excelente. Cinco, mis. Muy bien. Siete, mis. Son siete. Son siete. Yo vi que habían siete. Fíjense, mis amores. Pero yo vi que son siete. Yo vi que son siete. Excelente. Muy bien. Bueno. Gracias a todos los chicos por participar. Gracias por su participación. Excelente. Y vamos entonces ahora a... Esperen, si vamos entonces ahora... Si nosotros somos los mejores del mundo. Exactamente. Bueno, muy bien. Vamos con lo siguiente. ¿Qué hacemos ahora? Ahora. Vamos a recordarnos cuáles son los bloques que nosotros ya hemos visto. Hay bloques de animación. Los bloques de animación son bloques de sensores, bloques de movimiento, bloques de control, los bloques de eventos y los bloques de apariencia. Cada uno tiene una función diferente en lo que es Scratch, ¿verdad? El de control es el que programa en qué momento o cómo va a ser el movimiento que se va a ejecutar en el Sprite, ¿sí? El bloque de movimiento. Ese bloque es el que nos sirve para cuando pueda realizar un movimiento el objeto o que puedas cambiar a cierto disfraz indicado. El bloque de apariencia, como lo dice su nombre, es el que cambia el aspecto de nuestro Sprite, ¿sí? El bloque de sensor es como para cuando hace algo, dependiendo de que toque un color, que mueva algo. Es como un determinante para que pueda tener, para que pueda ejecutar cierta acción nuestro Sprite, ¿de acuerdo? Yo lo único que sé hacer es que el gato se mueva así. Ahorita van a ver cómo lo vamos a hacer. El bloque de sonido, este no lo habíamos visto como tal, pero el bloque de sonido es el que da las instrucciones para que pueda ejecutar una animación con sonido como su nombre lo dice. Este puede ser, algunos tienen como sonidos, pueden ser sonidos grabados o puede incluso ser el sonido del gatito que es el del miau, miau. Eso, ¿verdad? Entonces, ¿el sonido onomatopeia? Ves, yo lo estaba haciendo y tenía el sonido del gato y había uno donde decía robot y apacheo donde decía robot y se escuchaba al gato y cuando mió, bueno, el sonido pues, se escuchaba puro robot, mis, y ya no sabía cómo quitarle eso y lo corté todo, mis, y ya no sé qué dije. Ok, a veces lo único que tienes que hacer es sacar el bloque. Si tú sacas el bloque ya no va a volver a tener el mismo efecto porque tú lo estás sacando de tus bloques de animación, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver, ahorita les voy a enseñar algo. Solo vamos a recordar. Recordemos que los programas diseñados con Scratch utilizan objetos llamados sprites. ¿Cuáles son los sprites? Son los objetos que podemos animar, ¿sí? Un sprite puede verse como una persona o como un tren o como un animal o como un objeto cualquiera. Ustedes le pueden cambiar. Se puede usar imágenes cualquiera para cambiar el disfraz de los sprites. Eso es importante que lo sepamos. Yo una vez hice un gatito bot, agarré el gatito de Scratch y lo hice en el bot. Ok, aquí hay algunos ejemplos de lo que podemos hacer con nuestros sprites. Podemos utilizar estos que miren, estos tienen combinados bloques de sonidos con bloques de movimiento. Entonces, es importante que podamos ver si podemos copiar estos ejemplos para poder ejecutarlos, ¿de acuerdo? Está también, podemos practicar con estos otros ejemplos. Miren, estos son un poco más largos, pero si ustedes los hacen, puede que nos salga la animación en nuestro sprite con el que estamos trabajando. Está también esto. ¿Qué es lo que vamos a trabajar de tarea? De una vez se los voy a decir porque ahorita vamos a ir de lleno a trabajar en Scratch para que ustedes puedan ver cómo lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? Dice, aplicar efectos de movimiento, control y sonido a dos sprites. Tomarle un pequeño video o foto y subirlo a la plataforma o enviarlo por correo. ¿Por qué lo vamos a hacer por foto o por video? Les voy a contar. ¿Por qué? Porque a veces cuando ustedes me los envían guardados con Scratch, a veces puedo verlo, a veces no puedo verlo. Entonces, cuando no puedo verlo, yo les envío un correo y ustedes me lo tienen que volver a enviar. Pero, para no tener que hacer eso, lo único que vamos a hacer de hoy en adelante es que le van a tomar una foto, un pantallazo, le toman una foto como ustedes quieran, la van a ir a pegar a una hoja de Word y me lo pueden mandar de esa forma. O, solo le toman el pantallazo y me lo mandan, ¿de acuerdo? Así es como vamos a trabajar. Yo eso hice con la tarea pasada. Exactamente, así. Sí, sí me llegó, mi amor. Pero sí te digo, me funciona de esa forma. Me funciona que ustedes me puedan tomar una foto a lo que están trabajando, le toman una foto y entonces yo ya lo puedo ver, ¿de acuerdo? Miren, entonces, con una foto está bien. Con una foto está bien. No necesito que me lo manden como un documento guardado con Scratch, porque, como les repito, a veces puedo verlos y a veces no puedo verlos. Entonces, para que le tomen una foto, lo van a pegar a una hoja de Word y así me lo envían, ¿sí? Entonces, ahora voy a compartir pantalla con Scratch y entonces así vamos a ver cómo lo vamos a trabajar. Me van diciendo si pueden ver mi pantalla o no la pueden ver, ¿sí? Creo que ahorita nos trabamos un poquito. Sí, ahí está. Ahí están las caras. Ahí está, ok. Ahí estamos, ya tenemos abierto. Voy a... Supercat. Ok. Vamos a ver... Supercat, miau, miau. Sí, ok. Ahí está. Miren, pues, estoy creando un nuevo proyecto. Ahí está, miren, pues. Estamos aquí y en esta parte de abajo, ¿pueden ver mi pantalla? Sí. Ok. En esta parte de abajo, aquí en la parte del lado derecho, abajo del escenario, donde tenemos el escenario, tenemos que podemos agregar otro objeto. Tenemos aquí mi objeto número uno, es mi gatito normal, que ese es el objeto uno. Y puedo agregar otro objeto, ¿cómo lo voy a agregar? Voy a ir acá, aquí hay un gatito con un signo más, voy a darle clic a ese gatito con signo más, y me van a salir todos los objetos que yo puedo agregar a mi pantalla o a mi animación. Bueno, está, miren, si ustedes bajan, hay un montón de objetos. Yo había agregado el cat flying, pero voy a agregar el cangrejo. Voy a agregar el cangrejo y ahí está, miren, me sale objeto uno y crab, que es el siguiente. A cada uno le puedo dar diferente animación. Voy a darle al gatito, voy a escoger a mi gatito de primero y voy a... Ese va a ser el primer objeto que voy a animar, mi primer sprite. Voy a ponerle, doy clic en mi gatito, voy a bloques de control y primero voy a ir de eventos. Al hacer clic en la banderita, le voy a agregar un bloque de movimiento, que es mover 10 pasos. Voy a agregar uno de apariencia, decir hola. Puedo poner, decir hola, un bloque de sonido, hacer miau, iniciar sonido miau. Ajá, iniciar sonido miau y le voy a agregar un bloque de control. Un bloque de control que sería repetir aquí, vamos a ver, puedo agregar este, que sería repetir 10 veces, iniciar sonido miau. Eso puedo hacer, ¿de acuerdo? Y puede parar por siempre o vamos a ver, lo puedo parar, que sería eliminar este clon. Ese no, tendría que ser de eventos, podría ser. Cuando el fondo cambie, cuando el volumen del sonido, al recibir mensaje, enviar mensaje. O creo que este no tiene como para que podamos pararlo, sino que nosotros mismos lo paramos. Entonces, este es el efecto que le hice a mi primer sprite, que es el gatito. Voy ahora. Yo creo que en control es donde, aparte de al hacer clic en la bandera, hay también al hacer clic en el botoncito rojo para pararlo, Claudio. Exactamente, entonces, ustedes lo van buscando, mi corazón, ¿de acuerdo? Cuando ustedes lo van buscando, yo para que ahorita podamos ver lo que estamos trabajando y así, si tienen alguna duda, de una vez me pregunto. Gracias, Dominic. Gracias, mi amor. Bueno, este es. Entonces, voy a hacer la flechita. Ahí está. Ya me aplicó mi efecto de animación. Ahora, voy con el cangrejo. Doy clic en el cangrejo. ¿Qué pasa ahorita que doy clic en el cangrejo? Alguien que me diga que observamos aquí. Se fueron todos los cuadritos. ¿Por qué? Porque cada vez que presionamos un sprite diferente, la animación es diferente para cada sprite, si ustedes quieren, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, si yo presiono mi gato, se desaparecieron, si yo presiono mi gato, mi gato me aparecen todos mis bloques de animación que le apliqué. Y si yo voy a presionar mi cangrejo, ahora sí ya me van a aparecer mis bloques, me va a aparecer vacío porque no le he aplicado ninguna animación. ¿De acuerdo? Entonces, hoy lo voy a hacer diferente con el cangrejo. Al presionar tecla espacio, va a empezar con un bloque de movimiento. Voy a ponerle que gire 15 grados. Que pueda ser un sonido. ¿Qué sonido puede ser? Este tiene otro diferente sonido. Miren, tocar sonido, entonces puede ser un sonido pop. O puede detener todos los sonidos o sumar el efecto de altura. Le voy a poner sumar el efecto de altura a 10. Que ese es un bloque de sonido. Y, ah, pero, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, quitar efectos, cambiar el volumen, volumen, ustedes pueden hacer, pueden grabar un sonido aquí en donde dice el sonido, miren, pueden grabar un sonido. Yo ya intenté una vez, se hizo un sonido tan feo que me dolió la cabeza. Ajá, o supónganse un ladrido, un ladrido. Ahí, ahí, ahí toqué, por donde está el de invertir, pero a la par, robot mismo, que ahí no sé qué hice. Exactamente, entonces pueden poner... Me hice una pregunta. ...el sonido del ladrido. Ajá. Si grabamos un sonido, ¿cómo se lo aplicamos después? Pueden ponerle en grabar y entonces en grabar, ahí está, miren, graban el sonido, se queda guardado y entonces ya ustedes ya lo aplican. Aquí va a estar, mira, aquí va a estar guardado el sonido, ¿de acuerdo? Aquí puede ser, supónganse, vamos a ver, guau, guau, o guau, guau, yo supongo que ese puede ser. Vamos a ver, yo le pongo eso y entonces, vamos a ver. Ahí está, es como un sonido, o sea, cuenta, guau, guau, como, dice como eso. ¿Cómo escuché a ti? No se oye, vamos a ver si se puede, vamos a ver. Ahora, le puse un efecto de sonido y le pongo un efecto de control, que sería repetir 10 veces. Vamos a ver aquí, en medio. Espérenme, vamos a ver. Aquí, repetir 10. Ahí está, entonces ya lo puse en medio. Entonces, ahora voy a empezar mi animación, vamos a ver qué pasa. Miren, ahí está. ¿Escucharon? No se escucha. No se escucha, bueno. ¿Escucharon el sonido del gato? No. No escucharon. Necesito que vayan a probarlo porque sí se escucha el sonido. Yo ahorita probablemente con mi computadora no puedan escuchar mi sonido, pero si ustedes lo prueban, sí se puede, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que va a hacer. ¿Manda? ¿Usted qué Scratch tiene? El que usted nos dijo que descargara es más diferente. Es diferente. ¿El que yo les puse? Sí, mis. El enlace. Ok, me puedes enseñar cómo es el tuyo. Me lo puedes enseñar en este momento. Voy a dejar de compartir yo mi pantalla. Dominique, ¿dónde estás? Dominique, creo que fue el que me dijo. Sí, pero yo lo que hago para meterme a ese Scratch que tiene usted, me meto a Google y busco Scratch y me aparece Scratch en línea. Y entonces lo hago yo. Exactamente, Scratch en línea lo puedes usar también. Entonces, por eso es que solo me mandas la pantalla, que así es como me lo deben de mandar. Entonces, así es como se hace y se aplica diferente animación a dos Sprite. ¿De acuerdo? De acuerdo, esa es su tarea, aplicar animaciones a dos Sprite, así como yo lo hice ahí, ¿de acuerdo? ¿Tienen alguna idea? Yo lo hice cuando usted lo iba haciendo. Sí, sí lo hizo cuando ustedes lo van haciendo. Fíjense que ahorita, ya a partir de ahorita ya está habilitada la, ¿cómo se llama? La plataforma para que puedan empezar a subir su tarea. Si ustedes ya lo hicieron y ya lo trabajaron junto conmigo, lo pueden ir a subir a la plataforma ya en unos minutos, cuando terminemos la clase. Sí, pero ahorita me estoy metiendo a Scratch y quiero hacer tarea. De una vez. Y además debo hacer unas exposiciones para manchar. Vaya, de una vez. A ver, entonces así es como lo vamos a trabajar. Estoy esperando a que parla. A veces cuesta que abra un poquito, pero lo pueden lograr, ¿ok? ¿Quieren alguna duda más? Dominic, dime. El Scratch que yo tengo tiene menos dibujitos así animados. Y no tiene tantas funciones como el que usted tiene. No tiene, pero puedes hacerlo con las funciones que tenga, ¿sí? Puedes hacerlo con las funciones que tenga. Cargando proyecto, dice. Ajá, cargando proyecto. Entonces, sí podemos, sí, sí, me lo pueden mandar así, ¿de acuerdo? Bueno, mis amores, casi el tiempo se me está acabando. Entonces, si tienen alguna duda, yo no sé, ¿escribieron todos su nombre y su sección en el chat? Sí, mis. Ok, si tienen alguna duda, necesito que cualquier cosa, cualquier duda que tengan, me escriben. ¿Quién más? ¿Quién me está hablando? Yo, Miss Karen. Karen, dime. Este, entonces el Sprite es el bloque de sonido. El Sprite es el objeto. El Sprite es el objeto. Les llama Sprite para no ponerle objeto, pero es Sprite. Esos son los Sprites, ¿de acuerdo? El objeto es el Sprite. Ah, ok, mis gracias. Va a mi corazón, Procesa. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No? ¿Estamos? Sí. Ok, bueno. Cualquier cosa que tengan, cualquier duda que tengan, me pueden escribir. Es importante, les recuerdo, toman una foto, lo pegan en Word si ustedes quieren y ya me lo envían como un documento de Word. O solo tómenle la foto y lo suben a la plataforma o me lo envíen, ¿de acuerdo? Para no grabarlo como documento, porque a veces me abre y a veces no. ¿Sí? ¿Mis, por qué su teléfono, su computadora está de menear? Porque se mueve el escritorio, por eso. Porque me muevo las manos. Bueno. Muy bien, mis amores preciosos. Qué alegre poder verlos. Qué alegre poder estar con ustedes. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, me pueden escribir. Gracias, mis, por su clase. No, gracias a ustedes, mis amores. Están trabajando muy bien. Gracias por poner atención y por su buen comportamiento. Las tareas, por favor, es importante que vayan subiendo las tareas a la plataforma. O me las vayan enviando por correo. No dejen que se les junte las tareas. Es mejor si las hacen cada semana. Si ustedes hacen sus tareas cada semana, no se les juntan al final todas para hacerlas y correr tanto. ¿Sí? Entonces, si ustedes las van entregando cada semana, no van a correr tanto, mis amores. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, entreguen sus tareas. Cualquier cosa que necesiten, me mandan correo y con mucho gusto yo les contesto. ¿De acuerdo, mis amores preciosos? ¿Sí? ¿Sí o no? Dios mío. Dios mío. Dios mío. Mucho gusto verla. Me dio gusto verlos, mis amores. Dios mío. Que pasen, feliz día. Gracias, mi corazón. Pasa un buen día. Pórtense bien y cuídense mucho. ¿De acuerdo? Los quiero. Adiós, mis amores.